Debes ir a Marte 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 En el rojo atardecer Hasta que el viento derrita tu cara de cartón Y si debes ir a Marte Sin plasmarte el corazón Como cañaveral quemando ser Debes ir a Marte 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 Como un bonzo de carbón Nosotros podemos recordarlo Todo por vos Y si debes ir a Marte Debes ir a Marte Sin plasmarte el corazón Como un cañaveral quemándose Debes ir a Marte 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 Debes ir a Marte